Eres un buen tipo, mi viejo, que anda solo, yo esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tantos espíritus. Es que creció convencido, contra un vía y vino tinto. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina el tronco. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene dos ojos buenos y una figura pisada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, quiero veros años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina el tronco. Yo, viejo, mi querido viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo, viejo, mi querido viejo, yo soy tu sangre, mi viejo. Yo, viejo, mi querido viejo. Yo, viejo, mi querido viejo.